La verdad que bueno, hoy poder inaugurar esta unidad es el orgullo institucional acompañado del gobierno provincial que permanentemente está trabajando codo a codo y junto a nosotros. Y hoy poder estar acá inaugurando esta unidad en un trabajo y una tarea en conjunto con policías, con el vecino, con las comisiones vecinales, con el intendente electo, con el gobierno provincial, destinando fondos. La verdad que funciona de orgullo. Acá funciona a partir de hoy el Departamento de Seguridad de Detenidos del Interior de la provincia de Neuquén. Centraliza todo lo que hace a las unidades del interior de detención, dependiente de la dirección de Neuquén, donde se albergan alrededor de 189 detenidos en todas las unidades del interior. Y hoy aquí en Zapala contamos con dos unidades, la unidad número 22 y la unidad 32, cuyos integrantes nos vemos acá formados frente a nosotros. En este lugar, a partir de hoy, al menos de estar el departamento, funcionará también el área de reclutamiento de nuestra gente para el servicio credenciario, como así también toda el área de capacitación que hace a todos nuestros efectivos del interior de la provincia, en forma simultánea y homogénea con lo que se capacita en Neuquén Capital al resto de sus compañeros. Estaba abandonado en un lugar que significaba inseguridad para los vecinos, en un lugar que recurrentemente significaba la intranquilidad de todos los habitantes del barrio. Gracias al esfuerzo del vecino de Policía, del hoy intendente electo del Gobierno Provincial, hoy podemos contar con esta unidad. Con el esfuerzo del personal policial, porque en la construcción, digamos, de la redestinación de esta unidad, trabajó el personal policial, y ellos fueron los que hicieron posible con su trabajo, su mano de obra, esta realidad. Como jefe de policía me resta agradecer a todos los que de una u otra manera hicieron posible esta realidad, hicieron posible que hoy acá funcione nuestro departamento de seguridad de detenidos del interior de la provincia. Para nuestros vecinos, gracias por la oportunidad que nos han dado. Hoy contamos con esto como un lugar y un espacio cómodo, acorde para la tarea que se realiza, y esperemos que con esto también a ustedes les llegue de parte de nuestra la tranquilidad, la seguridad, y que con ello ustedes también puedan vivir más tranquilos, que es lo que también pretendemos nosotros en nuestra tarea diaria. Yo quiero principalmente destinar mis palabras a estas mujeres y hombres que nos acompañan en este momento, que son las vecinas integrantes de la Comisión Vecinal del Barrio del Distinto de Amar. Poder reconvertir, poner de frente y de cara al futuro, un espacio que estaba generando retroceso, un aguantadero, convertirlo en un espacio para albergar a los hombres y mujeres que han decidido entregar su vida, para cuidarnos, para cuidarnos, para cuidar nuestros bienes, para cuidar el pueblo en quino, a esa decisión solidaria, un gesto, una entrega solidaria y comprometida del vecinalismo de este barrio de Zapata. Un ejemplo. Un ejemplo también porque enfrentaron la problemática, porque se hicieron eco, porque lo pusieron a disposición y porque estuvieron dispuestos a perder para ganar, a renunciar para crecer. Así que queremos felicitarlos, queremos visibilizar y replicar este ejemplo a lo largo de la provincia y del país. En momentos en los cuales a veces pareciera que algunos piensan que confrontando se construye futuro y es conciliando posturas, es dialogando, es construyendo lo que nos falta, acuerdos básicos, acuerdos que hagan previsible el desarrollo de nuestras acciones. Que nuestras acciones tengan no solo sentido en función del sentimiento del corazón que alberga en la provincia y la patria, sino también en función de que cuando uno pone su esfuerzo, sabe que lo estamos haciendo en una ruta en la cual transitamos en equipo y enfrentamos a los badenes, a los madurros, las distintas dificultades y problemas con las que nos vamos a encontrar. Como personal de la comisaría que también puso en su trabajo, la refacción de estos niveles. Venimos llevando adelante distintas actividades y poder reconvertir esto es también una señal clara y contundente de que vamos en el camino de más seguridad, de menos delincuencia, de más deporte y más cultura, de menos consumos problemáticos. Al llegar aquí, sin lugar a dudas, que uno se pregunta ¿qué es esto? ¿Qué fue esto y qué es esto? Y allí donde era el momento, un espacio de encuentro y de alegría, de confraternidad, de diversión y que se había perdido y que afianzaba y fortalecía el futuro a partir del desarrollo social, ha vuelto a ser. Gracias a la comisión vecinal, a los vecinos y a cada integrante de la policía y a la conducción de la policía que recibió y encaró este desafío. Así que felicitaciones y muchas gracias.